Gobernación de Itapúa, haciendo un Itapúa diferente. Es grato presentar en esta ocasión que este 19 y 20 de junio vamos a estar presentando una obra teatral aquí en el auditorio de la Gobernación de Itapúa. Estamos hablando de Intimidad Indecente, la cual va a estar protagonizada por el compatriota Arnaldo André con una reconocida actriz argentina, Marta González. Es una comedia romántica, cuenta la cotidianeidad de una pareja que tiene más de 40 años de matrimonio y que de repente tienen ciertos deslices. Y antes que eso, nuestro orgullo local, justamente el elenco Rosemí, va a estar deleitándonos con una obra teatral también que se llama ¿Dónde está el anillo? Estas dos puestas en escena están marcando la agenda de actividades que el departamento de Itapúa, en su capital departamental de Encarnación, presenta a los turistas para que puedan venir y consumir teatro, consumir arte, que es un elemento muy importante para el turismo porque eso revitaliza. Recordemos que la industria turística es dinámica y tenemos que ofrecer variedad también, aparte de calidad. El doctor Luis Neitin ha declarado esta obra de interés departamental demostrando así el apoyo a las actividades culturales emprendidas desde el departamento de Itapúa. Y nosotros como Secretaría Departamental de Turismo y en Coordinación con Cultura estamos haciendo la promoción, difusión, es decir, la invitación a toda la ciudadanía en Carnacena para que pueda estar compartiendo y disfrutando de estas actividades del teatro. Intimidad Indecente se presenta este día viernes 19 y sábado 20. Las entradas pueden ser adquiridas en Provalor Carlos Antonio López, casi Villarrica, y la gente va a tener la posibilidad primeramente de ver a Rosemí y luego se estará presentando a Arnaldo André con esta destacada actriz argentina, Marta González, quien también tiene en su haber más de 32 telenovelas. Es una larguísima trayectoria en lo que respecta a la actuación. Arnaldo André, yo creo que no hace falta presentarlo porque es el orgullo paraguayo ganador del Martín Fierro en la República Argentina. Así que es una excelente oportunidad de venir a ver buen teatro en la ciudad de Encarnaciones. Es una de las pocas veces que tenemos el gusto de contar con la presencia de artistas de este nivel. Y bueno, la intención es que la gente apoye y que esto se abra al mercado para atraer a otros artistas internacionales, integrarlos también con los artistas locales que realmente sabemos de todo el sacrificio que realizan. El costo de las entradas es de 100.000 guaraníes generales, 125 plateas y 150.000 guaraníes VIP. Queremos agradecer públicamente el apoyo aquí del señor Secretario de Turismo, el señor Emilio Falcón, el gobernador del departamento de Itapúa, que ha declarado de interés departamental esta actividad y también a la Municipalidad de Encarnación que nos están apoyando. Gobernación de Itapúa. Haciendo un Itapúa diferente.